...contacto con nuestro compañero Cristian Mamoní, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos! Cristian, querido, ¿cómo andás? ¡Buen día! ¡Buen día, Cris! ¿Cómo les va, chicos? Muy buenos días. Bueno, con información lamentable, un siniestro vial ocurrido a las 4 de la mañana, pero todavía continúa personal de seguridad vial en la zona para orientar a aquellos automovilistas que están bajando por Ruta Nacional Número 9 a la altura del ingreso a la nueva terminal en el barrio Sargento Cabral, viniendo desde Alto Comedero hacia el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy ocurrió un hecho vial, este automóvil que ustedes están observando en estos momentos de color gris, venía la persona que venía manejando este automóvil, según nos informa personal de lo que es seguridad vial, venía bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo y colisionó contra una de las paredes que se encuentra al ingreso de la nueva terminal. Como ustedes están observando, está bastante complicado el interior del vehículo, se ve lo que es el parabrisas roto con manchas de sangre, aparentemente una persona golpeó la cabeza con este lugar, según nos informa personal policial, la persona que venía manejando este automóvil venía solo, es una persona mayor de 38 años, aparentemente no estaba usando cinturón de seguridad y salió despedido para ese lugar, por lo que estamos observando. Según nos informa también personal policial, esta persona fue trasladada al hospital Pablo Soria con heridas de consideración y como te decía, ¿no? Se le hizo el test de alcoholemia, le dio más de un gramo de alcohol en sangre, lo que da una pauta de lo que puede haber pasado. Una de las hipótesis es que la persona quería ingresar hacia la nueva terminal y perdió el control del vehículo por estar bajo los efectos del alcohol y otra hipótesis es que se haya dormido o algo y se haya salido de la vía central que es la que te lleva desde el barrio Alto Comedero hacia el centro de San Salvador de Jujuy. En estos momentos continúa personal de seguridad vial trabajando en la zona porque son muchos los vehículos y también los colectivos que circulan por ruta nacional número 9 y que están transitando a esta hora de la mañana, por eso hay conos, el tránsito no está cortado, sí se recomienda circular con suma precaución por este lugar porque continúa este vehículo que ha tenido un accidente alrededor de las 4 de la mañana. Nico. Sí, Cristian, justo cuando hace ratito abriamos la ventanita nosotros con Pisa, decíamos visibilidad reducida, está en la ruta el asfalto mojado, tener mucho cuidado para evitar siniestros viales. Si uno le suma el alcohol al volante, lamentablemente terminan pasando este tipo de siniestros. Realmente ha sido evidentemente un siniestro bastante complicado, bastante fuerte por las imágenes que estamos viendo, por lo que vos los relatás. Por ahora el conductor, nos decís, fue llevado al hospital con heridas de consideración. No hay que lamentar víctimas fatales. No hay que lamentar víctimas fatales, fue trasladado al hospital con heridas de consideración. Hay que ver cuál es la evolución, pero como vos decís, a través de las imágenes de Luis Cardoso pudimos observar que el parabrisas está destruido, se ven manchas de sangre. Esto debe haber sido un golpe bastante fuerte. Lo que nos queda duda, según lo que nos informa la policía, la persona que venía manejando este vehículo, un hombre mayor de edad, de 38 años, venía solo, pero viste que las manchas están del lado del acompañante. Lo que nosotros pensamos es que no llevaba cinturón y que por la fuerza del impacto salió despedido para ese lugar. Si en caso que venía solo o venía acompañado, y esto también puede ser otra de las hipótesis, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y encima sumado a eso, ¿no? Que aparentemente no llevaba puesto el cinturón de seguridad a todo lo que contamos recién. Y el panorama es complicado. Y lamentablemente termina de esta manera, ¿no? Con un siniestro, con por lo menos imágenes que no son alentadoras, pero no hay que lamentar por ahora víctimas fatales. Sí, bueno, este conductor que ha sido llevado de urgencia hacia el hospital. ¿Vemos que están los conos ahí, Cristian? ¿El tránsito es normal o es reducido? El tránsito es normal, no hay corte, tampoco está media calzada. Lo único que sí están los conos y está personal de seguridad vial orientando a los conductores que vienen desde Alto Comedero porque la visibilidad no es buena y a esta hora es mucho el tránsito. Son muchos los autos que circulan, entonces por eso continúan los conos y hasta que retiren este vehículo de acá, ¿no? Desde este lugar. Como siempre, Cristian, en la zona mucho tránsito, ¿no? Mucho tránsito, muchos vehículos que circulan a esta hora de la mañana y por eso se recomienda circular con precaución, manteniendo las velocidades máximas y mínimas, respetándola, también utilizando las luces de giro. Y el tiempo no está bueno, esto hay que decirlo, continúa la llovizna, la calzada está mojada, así que no excederse en cuanto a lo que es velocidad y estar atentos. ¿Sigue lloviznando? Sigue lloviznando. En estos momentos, acá en Alto Comedero, una garúa que acompaña, pero el resto de la capital jujeña está bajo un manto de agua en algunos sectores con mayor intensidad, en otros con esta garúa, pero no para la llovizna, ¿no? Ni tampoco las precipitaciones. Gracias, Cristian, un abrazo. Hasta pronto. Nico, habíamos arrancado de otra forma este viernes y tenemos que cerrar este primer bloque con esto, ¿no? Lamentablemente, un siniestro vial, tipo 4 de la mañana, allí en el ingreso ahí en Alto Comedero, una persona... Y ahí está, Nico, la importancia de la ley, justo de lo que estábamos hablando. Exactamente. De los 48 votos a favor y los 9 votos en contra. 9 en contra, es para evitar esto. Es para evitar esto. Realmente es llamativo lo que ha sucedido ayer en el Senado. Por suerte se aprobó la ley a nivel nacional, pero digo, es para evitar esto, ¿no? Que las personas que han ingerido bebidas alcohólicas no manejen, para que no suceda esto. Además, si no usás el cinturón, si no respetas la norma de tránsito, encima que está lloviendo, la visibilidad es baja, etcétera, 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 suceden este tipo de cosas. Bueno, también este viernes decíamos, ¿no? Cuando arrancamos el 7 a 9, evitemos los siniestros viales. Entonces, lamentablemente ha sucedido también producto de una persona que iba manejando con alcohol en sangre.